Hola que tal, bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo de maternidad y hoy les traigo un vídeo como de cositas random que tiene Arturo un poco de todo que nos ha ido llegando estos días y que quería enseñarles ya lo sé, ya lo sé, la receta de los vídeos de recetas de los domingos ya lo sé, no me olvido, pero es que no puedo dejar esto porque además viene con sorteo así que no me lo tengan en cuenta, eh y no quiero que el vídeo se haga largo porque además tengo prisa y mis chicos me están esperando arriba, así que dentro vídeo Bueno, en el último haul de Arturo dije que no le iba a comprar más ropa pero mentí, no, en ese momento no mentí, pero el otro día fui a H&M y encontré un par de cositas que sí que me hacían falta para Arturo la primera de ellas, un pantalón de pana, le compré este pantalón de pana de aquí porque íbamos a ir a... teníamos un plan, que era ir a una finca y pensé que Arturo no tenía ningún pantalón así como abrigadito entonces dije, bueno, pues le compré los pantalones de pana que además aquí ya está empezando así como un poquito más el fresquete y la verdad que se lo he puesto un... bueno, ya se lo habré puesto como cuatro veces o así de hecho, esto está para lavar porque está... está un poquito sucio está para lavar porque está muy zurrado pero, bueno, es muy cómodo yo solo le compré este y ya les digo que aunque sea en este color lo hemos combinado muchísimo y muy fácil en segundo lugar le compré este jersey en gris porque él ya tenía uno gris, pero le queda súper pequeño y la verdad que el gris es un color que aunque no me guste especialmente para bebés a él le queda muy bien y es muy fácil de combinar igual que a mí me encanta para mí, para mis looks y para los de Papa Arturo pues yo creo que a él también le venía bien este este sí que no lo hemos estrenado todavía es muy suavito y el precio este... el precio de... el precio de este es de 10 euros los pantalones también son 10 euros le compré una chaqueta importante que eso no lo dije en el... en el haul de la ropa ni en los básicos del bebé una especie de abrigo pero impermeable porque a la finca esta donde íbamos a ir se supone que iba a llover y Arturo no tenía ningún abrigo que fuera impermeable entonces le compré en H&M ese abrigo impermeable con pelito por dentro que salía 25 euros pero lo voy a cambiar porque al final no lo usamos pero lo voy a cambiar por una talla más porque se lo noté como un poquito estrecho y no se los enseño porque lo tengo arriba pero les voy a poner alguna foto por aquí si la encuentro y lo más importante para lo que entré realmente a H&M fue para comprarle pijamas de dos piezas porque no encuentro en ningún lado muchas me han dicho no, en tal sitio, en tal sitio sí que hay pero no de su talla hay para niños más grandes pero de su talla como que no o sea, de su talla son todos enterizos y a mí me parecen un rollo entonces bueno, entré en H&M y le compré este pijamita de dos piezas de los Minions la verdad no es que se lo comprase porque me gustase o no me gustase sino que los únicos solo habían dos modelos en los que tenían talla y era este y otro más esto sí que me parecía un poquito caro yo creo que solo por ser de Minions me salió 15 euros y luego igual que este le compré otro de estrellitas súper, súper bonito pero ese salía más barato porque no es de los Minions ese salía 12... ese salía 13 euros 12.99 si no recuerdo mal otro que es importante que no les había dicho en el haul que yo me había olvidado por completo es las cholas de levantar me olvidé por completo de las cholas de levantar bueno, le compré estas estas que son así como si fueran de osito que todavía no las he estrenado porque se las quería enseñar primero precio 8 euros estas de osito son así como muy peluditas muy graciosas luego le compré estas que son así como un poquito más arregladitas yo que sé para la mañana de Navidad o de Reyes o no sé para que esté un poquito más mono y luego compré otras estas son estas también 8 euros y luego compré otras por 3 euros creo que eran que las tiene mi madre que son para cuando está en casa de mi madre y mi madre quiere tenerlo así con algún zapatito o que sea cómodo entonces bueno pues le compré otros de Niki y estos me parecen súper bonitos la verdad son así como de punto y están súper bonitos luego otra cosa que sí he enseñado a mis vlogs pero que no he enseñado aquí son unas prendas de la tienda esta que casi siempre les meto en algún haul que es Bio Cotton que es una tienda que solo vende ropa orgánica y ecológica regalaron esta camisita de la oveja creo que aún le queda un poco grande pero bueno yo creo que en invierno como se lo pone debajo de chaquetas y eso pues tampoco se le va a notar mucho es que es 18-24 que es la talla que lleva pero las aviso por si van a comprar en esta tienda que las tallas inglesas tallan muy grande o sea realmente tendrías que comprarle la talla que lleva o sea si tiene 12 meses pues una 12 porque si no le queda todo demasiado grande esta otra que es de una marca sueca que Arturo tiene varias que no sé si se las había enseñado antes en algún haul no me suena haberlo hecho todavía le queda grande lo mismo es que esta es una 2-3 años o sea súper grande pero bueno lo mismo yo creo que igual debajo de alguna camisa y eso no son especialmente bonitas los modelos esta marca es sueca la verdad que son así siempre como muy modernos de bebé bebé no es pero bueno si te gusta así el estirillo como un poco modernícola pues estas camisas te gustan y la verdad que el material sí que es muy bueno son muy 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 suaves y Arturo tendrá como 4 o 5 de esta marca y por último de la tienda esta de Bio Cotton este jersey de lana ecológica orgánica que está súper bien es súper ligero no pica nada o sea se los aseguro que el jersey este no pica nada y luego no sé si lo lograrán ver pero el punto es como un poco abierto y bueno el marrón que está bien porque el marrón pues le pega con todo el invierno el precio no se los puedo decir porque arranqué la etiqueta y tampoco les puedo decir la talla porque arranqué la etiqueta pero Arturo le queda un pelín grande se lo puedo poner pero le queda un pelín grande todavía de todas maneras yo creo que de aquí a febrero ya esto le puede quedar bien este pijamita peludo que se lo regaló mi suegra estos pijamas están geniales por lo menos en mi casa es que hace mucho frío y yo lo abrigo muchísimo por las noches y estos estos pijamas a mi me encantan porque son súper 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 abrigados tiene a ver tiene dos que ya no le sirven y tiene otros dos que lo compró mi suegra uno es uno rojo con gorrito que muchas veces preguntaron por él y otro es este el del gorrito es de la marca Inextenso que lo compró mi suegra dentro del campo del centro comercial y este de aquí peludito es de Innova Kids y es nuevo yo no sé si ellos antes traían a ver la marca es la marca es Baby Ball y la verdad que están súper bien en realidad este está mejor sin gorro porque para dormir es más cómodo pero el otro a mi me gusta también con gorro porque si lo llevas por ejemplo en navidad las cenas ahora de navidad fin de año lo que sea si le vas a dar allí el biberón y le vas a poner el pijama y luego lo sacas por lo menos le pones el gorrito y está pues como más resguardado del frío entonces a mi en esos casos me gusta más que tenga gorro pero es verdad que para dormir es un poquito más incómodo entonces ya varajen ustedes ahí pueden tener siempre uno con gorro y luego comprar otros que no tengan gorro como este en penúltimo lugar esto de aquí que cuando mi suegra me lo regaló le dije ay que bonitas las toallas pero no no son toallas son sábanas o sea es la sábana bajera la encimera y luego el forro de la almohada es también es peludito como la telita esta se llama dora a ver tejido tacto doralina es súper súper suave y a Arturo le encantan las cositas suaves pero además está súper bien porque cuando pones al niño en la cuna no está la sábana fría sino que se mete ahí y está la sábana calientita si yo fuera Arturo no querría salir de su cama tiene dos conjuntos uno que ya lo tiene puesto y este otro que me lo regaló mi suegra que también es de Innova Kids y les llegó todo nuevo porque acababan de venir de feria y tenía un montón de cosas nuevas y mi suegra fue de novelera y lo compró y nada está súper bien súper bien ojalá hubieran de estas para adultos porque nosotros pasamos un poquito de frío in the night marca es gamberritos y por último y de sorpresa este súper pack de higiene del bebé de chico que es todo en plan bueno ya llevo una semana usándolo lo tuve que sacar todo del baño para poder enseñárselo a ustedes gel de baño champú que no pica en los ojos aceite de baño pan para el baño quemita para la cara esta es la la cremita para el culito que es como pasta al agua body lotion que también la hemos usado o sea loción corporal que está súper bien talco líquido esto es para las zonitas del bebé por ejemplo las que se rosa que puede ser debajo de la axila en los codos si tiene roscas si tu bebé tiene rosquitas pues es para que le pongas la crema por ahí y que no se rosa está súper bien este aceite que lo hemos usado un montón es aceite como para hacer los masajitos pero yo se lo pongo a Arturo después del baño y le hago masajes el tiempo que se deja la verdad pero le hago masajes para que le penetre bien porque él tiene la piel muy seca y la verdad que todos los productos que nos han llegado son eso para pieles como muy secas y me gusta porque la crema que tenía antes para Arturo era como que se le chupaba enseguida y parecía que no la habíamos puesto crema pero con estas no esta le dura bastante y al día siguiente le sigo notando la piel como hidratadita vale luego este que también es para el baño pero es imposible abrirlo ya lo verán en un vlog mío o sea me pego la vida abriendo esto y a día de hoy no la hemos abierto por favor si los de chicos y no aquí están viendo este video por favor por favor díganme como se abre que no se como se abre y la colonia que la colonia también está super buena nosotros usamos la de BMA una marca de farmacia que se parece mucho a la fragancia de TOE y a mi me gusta porque es muy suave y esta igual esta me recuerda mucho a mi infancia porque yo no se si mi tía usaba algo parecido para sus hijos porque me recuerda me recuerda al baño de mi tía por la noche la verdad y esta también me gusta mucho porque no es esa típica colonia de bebé que canta o sea que es como fuerte que no le pega mucho que el bebé pase y va dejando el rastro sino es como muy suavecita también a mi esta me gusta mucho y es la que le llevo poniendo a Arturo pues desde hace una semana todo esto todo esto que ven aquí vino con un paquete de pañales pero el paquete de pañales es super super chiquitito para recién nacido entonces Arturo no lo puede usar pero no pasa nada porque seguro que conozco a alguien a quien darse la buena noticia de este video es que este mismo exactamente mismo lote incluidos pañales puede ser tuyo lo vamos a sortear gracias a Chico y a Innova Kids pero no lo vamos a sortear a través de este video solo se los digo para que lo sepan lo vamos a sortear a través de Instagram y a través de Facebook de mi fanpage pueden participar o en Instagram o en Facebook o en las dos redes porque tienen condiciones diferentes así que fíjense pueden participar en las dos y tener más opciones de ganar el premio o pueden participar solo en una como ustedes quieran pero fíjense muy bien en las condiciones para que no haya ninguna equivocación por favor bueno en la cajita de información dejo las marcas de las cositas que les he enseñado los enlaces que tengan porque no todas estas cosas tienen enlaces los enlaces que tengan y también les dejo el enlace a las fotos de Facebook y a las fotos de Instagram para que participen en el sorteo así que nada espero que les haya gustado muchísima suerte a todas las que vayan a participar no olviden darle deditos arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo un besito y nos vemos en el próximo